muy buenos días estas son las principales noticias de la portada del diario el tiempo del día de hoy marzo 27 de septiembre de 2022 el dólar amanece a 4.496 pesos el euro 4.321 pesos Monroe vuelve a la pantalla Ana de Armas se mete en la piel de una icónica actriz en rubia cinta que se estrena a la mañana política en la frontera petro habla del mercado común en américa el presidente dijo que la reapertura debe redundar en un salto cualitativo en derechos humanos la reapertura de la frontera entre colombia y venezuela dio ayer un nuevo aire a las relaciones entre ambos países que duraron siete años en cuidados intensivos pese a que no se reunieron como se esperaban los presidentes jacob petro y nicolás maduro coincidieron calificar el hecho como histórico y el mandatado colombiano fue más allá dijo que el objetivo último de esta reactivación comercial la cual según sus cálculos debería llevar a un intercambio de 4 mil millones de dólares anuales al fin de su periodo de mandato es forjar alianzas para construir un mercado común en américa por falta de permiso los duelos comerciales entre ambas naciones deberán esperar según la procuraduría la procuraduría el 57 por ciento de los contratos de la alcaldía de cali se asignaron a él según una investigación preliminar de la procuraduría general de la nación más de la mitad de los contratos del 57 por ciento que se han suscrito con la alcaldía de cali entre enero del año 2022 y junio este año han sido por vía directa una moda una modalidad que por ley de aplicarse de manera excepcional por lo cual lanzó una alerta dichos convenios superan los 2.8 billones de pesos y una asociación gremata es la que más acumula según el alcalde jorge de la espina el reporte del ministerio público suma peras con manzanas otras noticias son tensión en temas migratorios con la unión europea lo que se espera en italia tras la llegada de la derecha en poder cundinamarca la batalla para que con vida la dps que llega a sus 116 municipios no sea liquidada las violentas protestas en irán se montan por más libertades y oportunidades para los jóvenes sube la exigencia para la selección colombia hoy juega contra méxico a las 9 de la noche con transmisión del canal caracol gobierno enfrentó primera jornada de protestas menos de dos meses después de haberse iniciado el nuevo gobierno libres de personas marcharon ayer contra las reformas que este propone en medellín y en cali donde se manifestaron también contra sus escaldes fue donde hubo mayor participación en la ciudad de bogotá una gran multitud llegó hasta la plaza de movidas el presidente gustavo petro destacó que en general la diferencia de otra jornada en la protesta no hubo violencia mi injusticia plantea sustituir tierras en lugar de ocultinos el ministro de justicia de esta una explicó al diario tiempo los ejes del proyecto sobre la paz total en lo relativo a las bandas criminales su aceptación de responsabilidad penal las sanciones y la extradición acerca del lm dijo que enfrentaría un sistema social de justicia transicional que podría ser la fe y sobre sustitución de cultivos artísticos ingrediente nuevo no será necesariamente en la misma tierra donde el campesino sembrada copa sino en una cercana a los mercados y por último la nasa logró impactar el asteroide para desviarme la agencia va a hablar en los próximos días y pudo cambiar la trayectoria del asteroide dimorphos que no representa peligro para la tierra tras estrellar una nave especial en su superficie